¡Aplausos! 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 Esquipas la visada de la historia, sobre volar el cansancio, de la distante, y de la plaza él. En la plaza la frontera, de los nombres que hubo un extraño, dibujar al final de la derrota, los culetes, tantos años, como en la memoria que se va. ¡Suscríbete al canal! En la plaza la frontera, de los nombres que hubo un extraño, dibujar al final de la derrota, cuando el cielo no parece perdonar. Viera vuelve al mar Por la realidad sufrir de alucinaciones Cuando el cielo no parece escuchar